Hola a todos, bienvenidos a mi canal. 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 Sí, mira, uh, dámelo, dámelo, dámelo. Ya me lo han matado. ¿Que te lo han matado? No, cambia, cambia que está vivo. Que soy el mago. Pero que se murió porque tardaste. Ah, vale, vale. A ver, espera. A ver, quieto. No importa, ya está. Lo que pasa es que estoy... ¿Que haces? ¡Que haces! ¡Que me lias! Ya está, mira. Ehm... Bueno, y tal, eso. A ver... Te estás... Te estás poniendo aquí una barrera para que no te digas que te fuera. Pero si da igual, si es que lo que... Lo que pasa es que me he liado, bien. Ah, sí... ¿Por qué se me gira eso? Me lo giran las bolas. Yo solo te puedo girar una. Da igual si ya está. Pero ahora date prisa tú porque si no me volverán a... No, si te sales en la pantalla... No... Me voy a poner una barrera o no vaya a ser que venga. Bueno, aquí a lo... ¿Bien? Muy bien. No pasa nada. Cuidado, no sueltes... No sueltes demasiado para arriba porque te da. Que a mi entes medio. Quieto. Hostia, que tío. Que no ha pasado nada. Tú no te fiches. Ya está, ya está. Cuéntame... Oh, me he quedado en mitad vida. Esto no es nada. Mira, esto se hace así. Así, a lo hardcore. A lo hardcore. A lo hardcore. ¿Qué? ¿Qué hardcore que me da? Por Dios o por Zeus. Ven para acá. Oh. Jeje. Oh, me morí. Ya me encargo. Che. No, que lo veo, coño. Bueno, me están reventando aquí. A ver, te ayudo como pueda. ¿Ya? Ven para aquí. Ya está. Aquí hay una palanca. Esta me la subo. ¿Para qué? No sé, me puede ser útil. Uy, que lo tiro. A ver. Claro, ahí te la podré mover. Un aplauso para mí, gracias. Ya me lo vi yo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ojo! ¡Ey! Me deja. Y sube. Ah, vale, que yo tengo el mago. ¡Claro! Perdón. Es que solo veo el guerrero y... Ya sabes que soy de pensar poco. ¡Una, tío! ¡Una! Que no, que me hago una escaladita. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora se mueve! ¡Tócate los huevos! ¡Y ahora es que no me deja salir! No vengas. Esto es... A la carrera. ¡SALTA! Ahí. Malve, malve. Esto me lo llevo yo para allá. ¡Uy! Mira cuántas de estas. ¡Muévame a ese, anda! ¿Aquí te viene bien? No. Ah, vale. Pensaba que querías hacer tiro al goblin. Nada. Ahí ya va bien. Ah, ya... Sí, ya muevo yo. No sé por qué ahí sale... Tu botón del mando. Pues no lo sé. La verdad. Pero ya era hora. Porque con el mando te sí puse... ¡Coño! ¡Que Dios es! Ehm... A ese no lo puedo parar, ¿eh? A ese no lo puedo parar. ¡Coño, coño, coño! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Que salta! Ehm... No sé si le podré tirar algo. ¡No, no, no, no! Déjame a mí que yo lo reviento. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. No te cedes. ¡Eh! ¡ESO ME RENTA! No, que bien no te hace el gollo. Eh, eh. ¿Qué pasa aquí? Un momento, ven. ¿Dónde? Aquí abajo. Mira, has tirado la pata. ¿No lo ves? Ha tirado la pata. Ay Dios. ¿Este qué? ¿Tomando el suelo o qué? Tira al goblin. ¡Oh! Me ha vuelto cheta, eh. Qué interesante. Espera, checkpoint aquí. Es que ir por el... Sí, por comer por el suelo. La, 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 la. La, 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 la. ¿Sabes que me están moviendo las cajas? ¿Porque estas moviendo la pantalla? Suéltate. Pues no puedo parar. Pues suéltate. O. OOOO. el que vuelva a decir que llegas desde ahí que sí que llegas que yo no tengo una cuerda y ataba ni la quiero ahí hay una palanca aquí para abrir esa puerta me suicido muy bien pero sí pero pero es que ven para acá anda que si no no llevo más espérate esto es un carrito a coño y yo siendo el imbécil con las agárrate zoya carajo si antes te agarraba es porque ahora no te agarras ahora quieto espera 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 ahí hay viento de eso a mi eso no me gusta pero tendremos que pasar por ahí no? pues yo creo que sí bueno vamos a pasar si pasa algo pues sí que nos morimos si has visto que forma más adelante de morir bien 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 eh no me he movido no me he movido en serio ya está es igual estamos aquí vale algo habrá que hacer digo yo espérame si me mate eh has visto lo que he hecho? no 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 estaba viendo mi personaje ha sido bastante brutal vale ahora es un poco cagada puedes subir arriba subir arriba? aquí en el estudio no jeje tengo que suicidarme para ello ven esto esto que ha hecho por cierto? el que? la palanca ha abierto una puerta que había ahí vale mira espera un momento no si yo llegar llego pero es que de ahí no se pasa a ver si no si no la palanca ya no se puede mover más eh? bueno mira como salta un montón si es con cajas suyas pero si no no salta una mierda ten cuidado que se te rompe ya verás como se te rompe ah pues tenías razón que estafa eh? oye que igual tenemos que reiniciar porque se nos ha ido la vagoneta eh? que no no el nivel pero desde no jodas que no que no que no puede ser eso uy que casi me matas pero que? no hagas más que me matas es que ahí está la vagoneta ehm ah espérate que me... y puedes moverla si si o no? esta en la zona mierda si pero es que ese ácido nos mata igual ahí hay que saltar e ir a alojar con... eh si vienes si ya voy mira ah si eso te iba a decir coja las cositas eh ah pero parece que hay que romperlo que hay que romper? pero eso de abajo si o ya le pueden dar a ver tengo un plan B no tengo un plan A el de... venga que tu puedes es que mola un montón si es que salta si con dos cajas salta pero... con dos cajones si trae la vagoneta me cago en la leche vale ya la traen pero ven para aquí a ver concentrémonos a un... es que me aburro y cuando me aburro me pongo a columpiarme ya esta tres vagon a ver no 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 lo des a tope vale vamos a esperar hasta que estemos aquí delante ah mira aquí hay algo eh mira lo que hay aquí mira lo que hay aquí si pero no hace nada me parece eh estate quieto no como que no hace nada ah si vale como que no hace nada vale vale perdona usted mira mi plan A no no era mi plan A vale y aquí habrá que tirarse o algo digo yo si 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 yo también eh pues yo voy por aquí porque soy así de maleta vale ya voy ah no hay nada ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? hola puedes venir no me veo ya me han traído te quiero coger dios que mal ¿que quieres? eso nos faltan unos pocos para... esto si puede romper rompe lo que yo no se no me ves ah y eso de arriba también a ver si tendríamos que haber venido por aquí ah no eso es para coger no eso es para coger aquí también hay otro lanza martillos voy 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 no hombre eso no me hace falta lanzarlo ya lo reviento yo ¿que? nada ah no si que había otro cosa eh tiene que llegar ahí el agua no se como lo veras ¿a dónde? ahí aquí mira aquí pues igual necesito la bola esta pues eso es muy posible si no para que la ponen ¿ves como hay que ir por ahí izquierda? así algún punto yo creo que sí yo creo que tengo que hacer tienes que hacer un puente ahí con dos tablones esta canción me la hacía cantar a mi clase de canto en serio ingeniería ingeniería magil ingeniería circred ingeniería que es eso lo que esta floreciendo yo me divierto si hay veneno habrá que ir por eh ¿porque me salte tanto ahora? no se ya esta es por aqui ven que te espero que no si hombre si me vas a coger me vas a coger Zeta es muy cómico te caí espera vamos a ir por aqui es que quiero eso hay que ir por arriba creo esto creo que es opcional no juego eh igual no no hay mucho camino vale hay mucho camino hay mucho camino es que igual tengo que romper nada eso no se romper salta salta quieto espera epa que nada nada me caguen pero cambia a Zoya y salta tate aqui bien vale eh ahí bien no no hay nada los cojones que no hay nada ah un poema de esos un poema ahora si para abajo pues ahora para abajo venga quieto fieras en serio esta canción me la hacía cantar a mi encanto no será parecida que no que no no venga festival un baño esto me lo cojo yo si eh te puedes ahogar eh ya 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 porque tienes barra de aire ya que por donde ya esta o no no hombre por aqui un bañito ya esta si puede que si no si parece que si a ver espera si si que si que ya esta bueno pues nada capitulito corto hoy asi que pero bueno espero que os haya gustado dadle a like pasaos por el canal de Sincre y nos vemos en el proximo video adios hasta luego no salio nada bien y y ya sí